Malditos cabrones ¡Estamos atrapados! ¿Mi lord? Dame un momento. Ahí está el líder. Pero debemos encargarnos de sus secuaces primero. ¿Listos para matar duendes? Yo nací listo para esto. ¡Muere! ¡Muere! ¡No vuelve mal para usted! Ahora solo queda uno. ¡Mierda! ¡Viene acompañado! ¡De pie, Sir Wei! ¡Aquí viene! ¡Por el fundador! ¡Qué garrotazo! Prepárense para esquivar el siguiente ataque. No necesitas penetrármelo. ¡Te despedirme! ¡No vuelve mal para usted! ¡Qué garrotazo! ¡No vuelve mal para usted! ¡Aquí viene! ¡No vuelve mal para usted! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aproveche la ventaja! ¡Gracias! ¡Gracias!